En este video vamos a mirar cómo crear la cuenta de MATLAB en línea. Entonces, para eso necesitamos tener nuestro correo institucional. En este caso vamos a ir al buscador de Google y aquí vamos a colocar MATLAB online. Y tengan en cuenta de dar clic donde está la página oficial de MATLAB, cuya empresa es MATWorks. Entonces vamos a dar clic aquí sobre esta pestaña. Nos dirige a esta ventana y en la parte superior derecha vamos a ir a este ícono donde está el perfil. Vamos a darle clic aquí. Y entonces nos dice que pongamos nuestro correo electrónico. Si nosotros ya tenemos una cuenta, entonces simplemente aquí digitamos nuestro correo electrónico. Le damos siguiente, luego nos pide la contraseña e iniciamos sesión. Pero como en el caso de que no tenemos una cuenta, entonces vamos a crear una. Por lo tanto vamos a darle clic aquí donde dice crear una cuenta. Entonces nos va a pedir la dirección de correo electrónico. Aquí es importante que la dirección de correo electrónico sea la de la universidad. Entonces en nuestro caso vamos a darle. Yo le voy a crear mi cuenta que mi correo institucional es eduardo.lopez.ucaldas.edu.com. Ustedes, pues dependiendo, cada uno de ustedes escribe el correo institucional. Tiene que terminar en .edu.co. Muy bien. La ubicación, en mi caso, le damos Colombia. Y contestamos a estas preguntas. Entonces, en este caso yo le voy a colocar profesor investigador de la comunidad académica, pero ustedes podrían darle simplemente estudiante. Y nos pregunta que si tenemos al menos 13 años de edad, que es el requisito para poder crear la cuenta. En nuestro caso le vamos a dar que sí. Le damos clic en crear y entonces nos dice que debemos verificar nuestro correo electrónico en la bandeja de entrada que ha llegado un mensaje. Entonces accedemos a nuestro correo electrónico. Y efectivamente ha llegado un correo electrónico del correo service. Y le damos clic donde dice verificar correo electrónico. Entonces aquí me dice que para terminar el proceso debo llenar estos datos. Entonces en mi caso le voy a dar mi nombre. Luis Eduardo. Apellidos López Montenegro. Y la contraseña vamos a definir una contraseña. Y confirmamos la contraseña con la que nosotros vamos a ingresar. Les recomiendo que utilicen como contraseña la misma que utilizan en el correo electrónico para que no se confunda. ¿Qué describe mejor tu función? Contestamos a esto. En este caso educador o investigador. En su caso si le dieron de estudiante. Entonces acá les van a aparecer las opciones de estudiante. Y en el departamento. Yo pertenezco al área de matemáticas. Entonces le voy a colocar matemáticas. Pero ustedes ya dependiendo su afinidad profesional pueden escoger una. Esta parte la vamos a dejar en blanco. Esto es si ustedes ya tienen una licencia anteriormente. Entonces pueden incluirla aquí. Pero esto es algo opcional. Y en la parte de abajo dice que si necesitan que un representante se pongan en contacto con ustedes. Pues ya es decisión de ustedes. Pero lo importante es darle acá. Donde dice que acepto el acuerdo de servicios online. Y le damos crear. Una vez que ustedes ya le dan clic en crear. Entonces ya les aparece. Si ustedes ya les aparece su cuenta. Si ustedes están trabajando en un computador personal. Pueden darle aquí directamente que Google Chrome les guarde la contraseña. Para que después no les vaya a volver a pedir contraseñas. Pero eso ya depende si ustedes están trabajando o no con su computador personal. Aquí nosotros vamos a tener. Ya podemos entrar aquí. Entonces noten que ya me aparece el icono doble L. Que sería de Luis López. Entonces si nosotros le damos clic aquí. Ya me aparece información sobre mi cuenta. Ustedes pueden cerrar la sesión. O pueden editar su cuenta. Su perfil en la comunidad. Etcétera. Y en esta parte de acá. Van a obtener. Todas las ventajas que tienen de utilizar MATLAB. En nuestro caso vamos a utilizar. Este que es el MATLAB en línea. Este icono que está acá. Y este que es el MATLAB Drive. El MATLAB Drive es para que almacenamiento de archivos en la nube. Entonces por ejemplo. Si yo voy aquí a MATLAB Drive. Entonces noten que ya las. La dirección web. Ya que ingresan. Es muy simple. Le dan drive.matlab.com. Y él les lleva a esta parte. Entonces aquí ustedes pueden. En este Drive de MATLAB. Pueden ustedes organizar todos sus documentos. Por ejemplo crear carpetas. Yo voy a crear una carpeta. Por ejemplo para. La asignatura de. Estadística. Y probabilidad. Entonces le doy crear. Y aquí dentro de la. De estadística y probabilidad. Puedo ir ingresando. Mis archivos. Eso pues ya más adelante. Lo vamos a mirar. Asimismo puedo. Desde aquí. Desde el Drive. Organizar toda la información que tengo. Si ustedes van en la parte superior derecha. Vamos a entrar al MATLAB en línea. Entonces yo le doy aquí. MATLAB en línea. Y. Y podemos. Crear. Bueno. Aquí tenemos una. Tenemos. Unos soportes. Unos contenidos. Que nos van a servir. Como una introducción. Para. Para el manejo del software. Que nos van a servir. Gracias.